Música Somos una comunidad que todavía no resistimos A pertenecer abiertamente a la ciudad Todavía nos resistimos con nuestros usos y costumbres Esa parte de vivir rodeada de naturaleza Creo que es lo mejor Es lo mejor su gente La manera en que te cobijan Yo por ejemplo aquí nos toca ver los cerros Los veo verdes, fogosos Ojalá y siempre estén Ojalá y no nos acabe la mancha urbana Por eso es importante Que si volteemos hacia el campo El campo de aquí, de la Ciudad de México El campo nos ha dado maravillas El campo nos da leche El campo nos da carne El campo nos da verduras El campo nos da huevos No, nos da todo Esta parte de la producción, la cosecha me encanta Ya es como que tu trabajo El resultado de tu trabajo De muchos meses atrás De preparación del suelo, fertilización Todas las labores culturales Están llegando a la cosecha Yo siempre he dicho que aquí en el campo No se muere uno de hambre Cuando andamos trabajando Y no tenemos tiempo para estar haciendo lo que hacemos en este momento Vamos, cortamos y tomates Cortamos unas acelguitas y crudas Nos las comemos Hacemos ensaladita con acelgas Y tomatitos Y todo lo comemos en crudo Así como esto, todo crudo Ya cuando tenemos más tiempo Pues le vamos Le vamos dando otro toque Ahorita vamos nosotros al campo a trabajar Que es lo que he traído Quelites, verdolagas, chayotes Las espinacas Las acelgas, el rábano Sanoria Es una emoción muy grande Tú te lo puedes comer Yo como espinacas Yo como lo que siembro Al final de cuentas es Cuando estás comiendo Te llenas de sabor Te da gusto Que es tuyo Que tú lo produciste Que tú conoces Desde que se terminó las semillas El proceso final del producto Cultivar, ser productor Realmente Pues es algo más padre Estar en convivencia Con el medio ambiente No hay ruido Bien tranquilo Eso es algo de lo que preferimos Nosotros los productores aquí En mi niñez Fue una vida muy bonita No había delincuencia No había drogadicción Y todo era tranquilo Las calles eran de tierra Y uno de niño Podía jugar en la calle Recuerdo que a nosotros Yo arrancaba las sanorias Y nada más las limpiaba Y me las comía Y tenían un sabor fresco Porque estaba húmedo Fresco y muy rico Pues éramos Estábamos pobres Pero éramos felices De la vida Trabajamos mucho Pero no se arrepiente A uno hacer esas cosas Si trabajamos Es por el bien De nuestros hijos Yo me acuerdo Que todos formados Todos mis hermanos Órale Empinados A quitar la hierba A preparar Cada quien su tramo Y echábamos competencias Quien sacaba primero Su surco Y esos recuerdos Son desde que Puta Desde que era yo pequeño Y de ahí comenzamos A lo que es la tierra A cultivarla Nos enseñamos A manejar la yunta Porque nosotros Anteriormente Lo hacíamos con mulas Entonces a mí Mi papá Me enseñó a arar Me enseñó a hacer los surcos Me enseñó a echar arrastra Me enseñó a echar aradillo Me enseñó a echarle tierra A la planta Con las mulas Era de mucho trabajo Era de solo trabajo Y trabajo Todas las superficies Que estamos hablando Era de puro maíz Mi abuelo era de sembrar Solo maíz Entonces se iban Pero friegas Pues en verdad Fuertes Aunque yo le decía Que era yo mujer Y que lo decía Ay, ¿dónde vas a ir tú? Ay, papi Sí, sí Yo voy contigo Yo voy contigo Y de ahí me nació Pues ver Qué bonito es el campo A los 13 años Comencé a trabajar Con Íbamos a Mi papá Se me llevaba mucho maíz Íbamos Le dicen Piscar Mis hermanas Y mis hermanos Yo sí tuve varios hermanos Mi papá falleció Pero me dejó Yo creo que Esta bonita herencia Del campo Y yo creo que es Como que la parte De lo empírico Y con lo Con lo que es la práctica Estaría orgulloso De mi papá Porque yo creo que Sigo el ejemplo de él Lo que me inculcó Y yo creo que también El amor por Por la agricultura A pesar de que La gente tiene Poco dinero A fuerzas Quieren comer carne Si no comen carne Creen que no comieron Pero la carne Pues viene en ocasiones Mala ¿No? Por tanto Tanto químico Que le echan Tantas hormonas Para que se desarrolle Rápido Lo más rápido Que se pueda Y aquí con las hortalizas Porque sembramos Pura hortaliza De temporada Si hablamos De los beneficios Que tienen todas Las hortalizas Son enormes Las hortalizas Todas nos pueden Proporcionar Fibra Con la cual podemos Tener un mejor Funcionamiento En el estómago En los hitomates Que encontramos Hasta beta caroteno Eso ayuda A nuestras fibras A que estén En su punto Para darnos Una buena Condición física Todos los vegetales Todos los vegetales Nos ayudan A desintoxicar El cuerpo Nos proporcionan Energía Nos dan vitamina A Vitamina D Vitamina K Inclusive Dependiendo De cada una De las hortalizas ¿Por qué duraba La gente antes? Porque no habían Tantos embutidos Antes No había Que salchicha Que jamón Que ahora Las mamás Son lo que Les dan A sus hijos Nuestros alimentos Al ser creados Con agua de manantial Y materia orgánica Pues es lo que Estamos generando Mayor salud A nuestros clientes Y a nuestra familia Aquí evitamos Y aquí evitamos Meter todo ese tipo De químicos Para seguir Conservando Las tierras fértiles Cuando vean Una espinaca Con hoyitos Cómansela Con confianza Porque a esa verdura No le han puesto Químicos Para que el animalito Se tenga que ir Lamentablemente Pues todo se va A llenar de casas Porque la población Aumenta Y aquí En la Ciudad de México Se cuenta con todos los servicios Pues toda la gente De los estados Se viene a vivir Para acá Poco a poco La mancha urbana Va creciendo Que donde antes Sembraba uno Pues ya Hay casas Vive la gente Por ejemplo En Tullegualco La zona urbana Ya va hasta el cerro El suelo agrícola Está en peligro Ahorita en la Ciudad de México Que se está absorbiendo Fuertemente Por el crecimiento urbano Y si no le decimos Al productor Cómo debe mejor Transformar Un poco más Su sistema Entonces va a romperse Porque todos están yendo Solo un solo cultivo Y no tiene un buen mercado Entonces no genera Buenas ganancias No puede vivir de ello Entonces mejor se vende Yo creo que si Se hace más Un mercado Mejor Y que la gente Se dé cuenta Que son Productos de la Ciudad de México Yo creo que El productor Iniciaría otra vez A sembrar nuevas hortalizas O a competir De diferente manera Entre ellos Para que su economía Sea mejor La persona que ama El campo Se dedica No nada más A sembrar Sino también A cuidar El entorno En el que estamos trabajando El que no le tenga amor A la tierra No le tiene amor A nada Ni sabe Ni cómo sembrar Ni nada Pero ¿Qué es lo que pasa? Que uno de padre Les debe De inculcar eso Porque si uno No les inculca eso No tiene caso Que uno tenga terreno Si ellos no van a ser Por Por sembrarlos también Esto lo tenemos que manejar Con ellos como una herencia No como una obligación Trata uno de que los hijos Se preparen Pues para un mayor futuro Pero si Si queremos Darles el mensaje A los hijos Que esto no lo dejen Que esto no lo dejen Que esto lo sigan conservando Que esto se siga produciendo Por eso queremos avanzar Nosotros Con nuevas técnicas Con nuevas prácticas ¿Sí? En la agricultura ¿Para qué? Para que nuestros hijos También se interesen en esto Y nosotros como padres Debemos de De inculcarles eso Que la tierra Para nosotros Es lo mejor Y de la tierra Hemos vivido nosotros ¿No?